este aquí vamos a hacer el deshoje de las de las matas de y tomate porque ya ocupan tienen este cinco flores como pueden ver tenemos una acá la segunda acá 345 lo que vamos a hacer es manejar 12 hojas de luz de la última floración que sería 3 hojas 6 9 y 12 vamos a descubrir este racimo lo que hacemos esto para descubrir este racimo el mismo de abajo para las aplicaciones de llenado que vamos a realizar vamos a empezar a meter este poliares ricos en potasio para el llenado de tomate con esta poda también lo que propiciamos en la entrada de aire en la circulación de aire para que no se nos enfermen nuestros tomates los tomates como están muy grandes lo que podemos hacer es dejar hojas la mitad a la mitad quitarles la mitad no pues aquí ya en la pantalla se ve chulo el tomate bonito no de hecho está bonito el tomate es un tomate a pesar que no le está metiendo nada tan bonitos pero siempre decirle este ya le empiezo a echar pero ya cuando empieza a madurar la fruta no hay que meterle desde ahorita porque si no va a salir con no sé y me ha salido bueno de todo un problema de calcio ese sí mejor de mí el problema de calcio pero es porque no le pero ahora ya empecé a echarle calcio cuánto de calcio está metiendo ahorita 200 de gramos este como está largo la mitad para que cuando hagamos la aplicación para llenado le toque a la fruta todo a la fruta y aquí vamos a hacer las aplicaciones de llenar está ya se ve miren cómo ya se ve descubierto y esto también lo que se me pasó hace rato de comentarle pero hay que tirar este este último fruto que que no esté este ya no amarró le llamamos frutos cara de gato porque ya no polinizó entonces nada más le roba la comida a los frutos que se realmente amarran y en qué se nota es que ya no desarrolla se nota porque ya se queda pequeñito se queda pequeñito como acá que está ahí mire ajá como éste aquí aquí otro mire aquí se ve este que tumbárselo estos dos porque este ya no va a crecer y ya se queda así entonces ya se quedan seis frutos buenos estos hojas para que entran entre la luz y el aire y no se enferme y retirar este hojas enfermas prácticamente ya empiezan con problemas entonces eso es lo que nos va a ayudar la entrada de aire de ventilación para que no se enferme y miren como ya queda diferente que se ve diferente esto por ejemplo la mitad ya sabemos con la otra la mitad y pues estos este racinito dos cuatro siete siete tomatitos ahí está ganado ahorita ya le vamos a meter unas aplicaciones de llenado entonces van prácticamente dirigidos al al fruto pero si no lo descubrimos no no les va a tocar tenemos otro caso del fruto cara de gato que no amarró falta de polinización lo tenemos que quitar y ya queda así 6 6 frutos son buenos aquí le ganó el chupón con esto hay que tener cuidado con estos chupones porque si les gana lo que hace es que adelgaza la planta principal y mire no les producen ni flores no sé que tener mucho cuidado con esto hay que hay que deschuponar al tiempo 7 es que varios me ganaron porque no se ven entre la hoja y hay que deschuponar después de hacer esta importante labor lo que se recomienda es unidad con captar para sellar las heridas ahorita nada más no lo que estamos haciendo es una demostración al productor pero lo recomendable es este unidad después de la puerta porque me tomé 22 cara de gato lo que les decía las plantas pues si ya tienen deficiencia de magnesio y molibdeno principalmente por eso la retiramos es a la cenicilla aquí no tenía más ya se está ahí tiene esta la cenicilla no pues la otra vez estaba blanco ahora ya ve que tiene presencia de cenicilla entonces con la rasurada lo que hacemos retirar también enfermedad todo eso no todo eso si todas las dos están por abajo el primer fruto las tomamos aspiramos y mire ya cuando hacemos la fumigada para la aplicación para llenado ya les va a esta parte ya les va a tocar nada más mojando fruto va dirigido al fruto prácticamente porque ahí es el ahí está mire la cantidad de ceniza si lo digo que tenía no tenía ya tenía bastante de agua ahora ya se le está muriendo sencilla y es en las plantas de abajo sin las hojas de abajo por eso le quité a todos le quité ahí se nota donde le quité ya y ya le empecé a quitar a todas ya dice toda esa fea lo que bueno es que vino que vino así que con esto es lo que este es el objetivo también de eso de la del deshoje les comentaba son entre dos y quince hojas que tiene que manejar del último este en la última floración entonces ese es el el indicativo que hay que y yo vamos deshojar y aquí no les puedo decir cuántas flores o cuantos racimos florales porque cada variedad depende la variedad se le da un manejo diferente los dos caras de gato como está muy alto seco su si hay algunos estiramos mucho depende mucho de la nutrición aquí el detalle es que cuando se le mete muchos ni tratos hablemos de mi trato de calcio que es calcinit nitrato de potasio que es nks el nitrato lo que hace es que las va a estirar entonces como la freno con sulfato de potasio con los sulfatos entonces desde un inicio se recomienda también meterle soft muchos no les gusta usarlo porque si en efecto si no se usa en las cantidades adecuadas también le puede adelgazar mucho la la mata la perjudica a la perjudicados pero está teniendo un balance como tal de de todo esto sin problemas no pasa nada pues balancear más que nada la las fórmulas aquí con el treno lo metemos fórmula porque pues es la la primera visita que venimos acá con él y si maneja fórmulas sí 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 también de hecho yo yo trabajo fórmulas 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 eso crece más efectivo creo si es un poco más efectivo porque por ejemplo ahorita bueno hace rato está habiendo unas plantas con deficiencia de magnesio pero es porque no le está metiendo magnesio que en la fórmula viene un nitrato sulfato de magnesio se le va metiendo se supone que por eso es una fórmula ya completa y balanceada cómo quedó miren cómo se ve para que no digan que les cuento vamos a comparar miren cómo se ve aquí donde no hay desoje chequen cómo está por eso es importantísimo el desoje miren observen no no se ven los primeros racimos de este lado donde venimos quitando y no se nota mucho porque del otro lado no hemos desojado del otro lado del surco pero si desojamos del otro lado se va a ver todavía más diferente miren entonces ya si hago una aplicación aquí ya le agarra directamente al fruto toda esta hoja que está tirada del piso hay que sacarla miren 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 ya se ve diferente miren 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 pues sería todo en mi parte me despido les mando un saludo y un fuerte abrazo